Flavia Laos se hace radical cambio de look tras terminar su relación sentimental con Austin Palau. Flavia Laos y Austin Palau hace un par de semanas que anunciaron que su romance ya no iba para más y decidieron tomar caminos diferentes. Esta vez la influencer más seguida de nuestro país, Flavia Laos se hizo este radical cambio de look, pues su cabello ya lo tenía bastante largo y de color marrón y decidió hacerse este nuevo look con el mensaje de nuevos comienzos. Así mismo se mostró mediante redes sociales entrenando. Ahora la cantante está enfocada en ella misma. ¿Austin Palau envía indirecta a Flavia Laos y revela que quiere regresar con la influencer? ¿La extraña? Austin Palau ha decidido hacer público su separación con Flavia Laos hace un par de semanas y aunque él mismo ha declarado a las cámaras de amor y fuego que mantiene contacto cero con la influencer, ha decidido utilizar sus plataformas digitales para enviar esta posible indirecta con la canción Otro Atardecer de Bad Bunny y él justamente utiliza esta parte de la canción para su video ¿Hay mucho de mí que te faltó conocer? Si la vida me da de nuevo el placer, voy a volverte a besar como aquella vez que el sol se escondió. ¿Es acaso que la Chico Reality ya piensa en regresar con la influencer? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.